Estar yo, estar yo, yo de las estrellas para vos Y nos estamos por tomar un cafecito con el amigo Kachi, Garío. ¿Cómo andás vos? ¿Bien? Bien, muy bien. Un gusto. Bueno, ¿qué tal? Bien, bien. Ya está metido a pleno. Contame un poquito cómo la estás viviendo esta campaña, que es cortita, pero que la verdad ha venido con alguna sorpresa, sobre todo la cantidad de listas dentro del PJ, ¿no? Sí, pero yo tengo una pregunta. ¿Vos creés en el azar? Te tocó el 1. ¿Vos jugás el 5 y 6? Sí, se llama... No. Suerte, suerte. O sea, la lista, porque hay un montón del PJ, te tocó el 1. Eso es subestimar al elector. No, 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 pero cuando vos agarrás la lista... No, porque realmente la sociedad vota reflexivamente, ¿no? Yo no creo que... Ni el color de una boleta, que uno ve a veces colores rimbombantes... Pero hay caras que están muy perdidas. De hecho, yo conozco unos candidatos que están enojadísimos. Yo creo que también es muy importante que se conozca a la persona, ¿no? Es decir, nosotros creo que, de alguna manera, acompañando el entusiasmo que hay respecto de la posibilidad de que el justicialismo o el panperonismo pueda construir una alternativa, hay a la hora de elegir también, digamos, elementos que ayudan, ¿no? Primero, las ideas que uno expresa y, segundo, también el testimonio de vida. Lo que suele suceder es que muchos de los candidatos también se los ve por primera vez en episodio electoral. Y ahí yo creo que aquellos que hemos recorrido, que hemos caminado, que hemos estado en los momentos duros, y también en los alegres, tenemos, de alguna manera, una ventaja sobre aquellos candidatos que han aparecido en este tiempo. A ver, yo creo que coincido con Darío que el hecho de estar en un buen lugar de la lista te ayuda para alcanzar rápidamente, teniendo en cuenta que son cinco boletas que hay que llenar, la gente como que tiene miedo, ¿cuánto demoro, viste? La preocupación de cuánto demoro. Quiere salir rápido. Quiere salir rápido. Entonces, por ahí, han votado a veces, votan cualquier cosa, con tal y salir rápido. A mí me parece... La sociedad está muy contenta y muy entusiasmada por un justicialismo unido. A mí muchas veces me abordaban, vecino, decían, júntense, estén. Y los que hemos expresado, participado dentro de un justicialismo que pretendía ser democrático y republicano, es decir, un justicialismo donde pudiéramos convivir distintas visiones, también estamos entusiasmados. Y queremos expresar esa visión, ¿no? Es decir, si vos me decís, ¿qué es lo que va a identificar a la lista de ustedes? Bueno, esta idea de expresar un justicialismo a la santafecina, ¿no? Es decir, un justicialismo que le presta atención a la construcción de un camino de paz. La verdad que nosotros no creemos en la comunidad fracturada. Creemos en el justicialismo de la comunidad organizada. Y no creemos en la construcción de trincheras, sino de puentes para construir una provincia que pueda abrazar los valores del progreso, que tiene mucho que ver con Santa Fe, de la justicia social y con una visión federal. Y de manera ordenada, porque la verdad que uno de los temas que creo que va a ser central en la discusión de esta elección corta, es también la posición de los dirigentes políticos respecto al tema de seguridad. Entonces, bueno, yo creo que la gente va... A vos te preguntan por esto, en la recorrida que vos estás haciendo. ¿Te preguntan por la seguridad? Sí, claro. Y es más, yo te voy a decir lo que escucho, ¿no? Yo creo que la gestión del ICHI no es considerada una mala gestión. Ahora, en materia de seguridad tiene un cero. La sociedad realmente la califica de la peor manera esta gestión y en esta materia. Y tiene que ver con... Yo creo que el error del ICHI, del socialismo en general y de algunos otros sectores, es abrazar este falso garantismo que, vuelvo a insistir, pone más énfasis en la protección de los derechos humanos del delincuente que es la gente honesta. Es decir, vos fijate, ¿cómo le explicás a un vecino que el Estado le paga un abogado al delincuente y a la víctima no le ayuda? No le pone un abogado para que colabore en la querella, para que el delincuente tenga una sentencia. No colabora para que la víctima pueda lograr que le reparen el daño causado. Pero vos sos abogado, vos sabés que tenés que garantizar el Estado de la defensa. Pero también tenés que garantizar el derecho a la víctima. Y el derecho a la víctima de tener una asistencia jurídica, de tener una asistencia social, de tener una asistencia... Yo te estoy haciendo más todavía, pero yo voy concretamente a que hoy los fiscales reciben 300 denuncias por día y 198 van al artículo sexto, a la basura, no se toca nada. Efectivamente. Entonces, pará, esto es lo peor. Ahí es lo más grave. Bueno, ahí hay que terminar con lo que solemos decir que es la puerta giratoria, ¿no? El delincuente que entra por un lado y sale por el otro, que nosotros lo expresamos como una metáfora, pero que en la vida del vecino es aquel que ayer lo robó y hoy lo detiene, mañana está en libertad. Y tiene que ver con esto. Claro que sí. Y en materia judicial hay que salir de este falso garantismo. Y ahí tiene enorme importancia las leyes. Y la gente lo sabe, ¿eh? Dice, hay que cambiar las leyes. Bueno, hay que elegir legisladores. Por eso hay que estar atento a la elección. Más que a la ubicación de la boleta, realmente yo creo que hay que estar muy atento a poder dialogar con el ciudadano y decirle qué expresamos cada uno. Y otra cuestión que seguramente nos va a diferenciar es que nosotros expresamos un justicialismo que cree que no hay mejor política social en esta provincia donde existe la cultura del trabajo que fortalecer la educación y el empleo. Y bueno, y vamos a bregar por ideas que ya hemos planteado en otro momento, ¿no? Primero de ellas, el boleto educativo gratuito, que fuimos pioneros, ¿no es cierto? No sé si ustedes recordarán. Sí, sí, me acuerdo. Vino de la Sota, incluso a... Sí, la época de la basura cero. Bueno, de iniciativas que seguimos abrazando y que ahora estamos muy contentos, ¿no? Omar Perotti ha tomado esta idea y me parece muy bien porque no hay mejor política social que entender que el futuro de nuestros hijos y de las futuras generaciones se va a proyectar en un sentido ascendente a través de la educación. ¿Qué mejor que la educación? Antes que pagarle los subsidios a los empresarios del transporte, fortalecer el sistema educativo, ¿no? Y el plan primeros pasos, que es otra iniciativa del gallego de la Sota, gran amigo que lamentablemente ya no está, pero que fue un estadista. Él planteó un plan de empleo para los jóvenes, ¿no? De 18 a 30 años, pero vinculados con las pymes. ¿Por qué con las pymes? Porque en las pymes, a diferencia de las grandes corporaciones, el trabajador no es un número. En las pymes, el trabajador es la persona en la cual el empresario y el empleador comparten el desafío de generar valor agregado y preservar la fuente laboral en una responsabilidad de los dos. Y sobre todo, más cercano el tema de la relación para el aprendizaje, para todo eso. Efectivamente. Y mirá, en Córdoba, 8 de cada 10 chicos que fueron sostenidos por el Estado en esa primera etapa de aprendizaje laboral, quedaron trabajando en las pymes. ¿Seguro? ¿Qué mejor política social? Basta de tanta discrecionalidad, que a este le damos al otro no, que planes, que esto... Empleo. Yo creo que Santa Fe tiene esa característica y es la que vamos a tratar de reivindicar a través de leyes y proyectos que ojalá el próximo gobernador justicialista lo tome. Bueno, gracias. Después vamos a seguir tomando otro cafecito y me seguir contando cómo usted está yendo en esta campana. Puede ser. Bueno, con todo gusto. Gracias. 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 Gracias.